La vida se estuvo de primera Tu me la metas, no me enamoré 100% de sentimiento Y esa despedida en septiembre En octubre sí que se siente Noviembre sin ti me dio también Llegar a Bichem Si es en mi mente Fueron seis meses y por fin volveré a ver Llegar el febrero Y yo seré el primero En darte flores y decirme que te quede Puede que pase un año más tuya vez Sin que te pueda ver Pero el amor es más fuerte Puede que el tiempo no salga otra vez Sin saber dónde estés Pero el amor es más fuerte Oh, 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 oh Despierta porque el amor es más fuerte Ya le dije a mis amigos Yo no necesito a nadie Solo tú estás en mi mente Mil kilómetros se restan cuando las almas Se suman a los viejos Solo pienso, solo pienso, solo pienso en ti Solo pienso, solo pienso en ti Ya mis primos sabes lo que ha llegado Que por ti yo se perdí Espero que también te pase Llegar el febrero Llegar el febrero Y yo seré el primero En darte flores y decirme que te quiero Puede que pase un año más tuya vez Sin que te pueda ver Pero el amor es más fuerte Puede que el tiempo no salga otra vez Sin saber dónde estés Pero el amor es más fuerte Te esperaré porque el amor es más fuerte Te esperaré porque el amor es más fuerte Y yo te conocía en primavera Me miraste tú de primera